muy buen día queridos alumnos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a su clase de geografía y pues hoy les traigo un tema muy interesante yo sé que siempre digo esto pero es que para mí todos los temas son interesantes y tenemos el tema entre valles llanuras y montañas como ven vamos a ver de qué trata está esta lección y bueno primeramente vamos a leer la carta de diana que la dirige hacia rosa y dice hola rosa te escribo desde italia en la zona donde se localiza la ciudad de pompeya es impresionante ver los materiales volcánicos que arrojó el vesubio el 24 de agosto del año 79 después de cristo y que sepultaron la antigua ciudad romana las personas quedaron petrificadas es como si se hubieran detenido en el tiempo cuando regrese te cuento más y te muestro las fotografías saludo desde italia diana esta pequeña relato si me dejó algo helado verdad porque pues el vesubio fue una un volcán que hizo erupción en el 79 después de cristo y pues bueno muchas personas quedaron petrificadas en lo que es la lava y pues fue algo algo catastrófico pero bueno eso pasó yo creo que aproximadamente 2000 años y bueno tenemos que las llanuras las montañas y los volcanes como el vesubio forman parte de un relieve de un lugar y lo hacen pues lo hacen un lugar característico por su por sus por su relieve el lugar donde vives puede ubicarse puede ubicarse en una sierra un valle una meseta o una llanura esto depende de las características del relieve como es el relieve del lugar donde vives es montañoso o está sobre una planicie existen volcanes que hayan hecho erupción como el vesubio si es así recuerden sus nombres y digan como como la erupción modificó el paisaje bueno afortunadamente con nosotros estamos transmitiendo y grabando desde matamoros tamaulipas pues aquí no hay ningún volcán generalmente de hecho aquí es una llanura y tenemos cerca aquí en la ciudad del municipio de valle hermoso pero no debe pero no es un valle ahorita les voy a explicar por qué no es un valle valle hermoso este y bueno nosotros estamos en una llanura entonces no tenemos ni siquiera volcanes no tenemos mesetas no tenemos sierras no tenemos montañas no tenemos corrilleras no tenemos nada prácticamente entonces ciertamente no tenemos más que pura llanura y pues bueno vamos a ver en qué se característica se caracteriza este tipo de de relieve y bueno vamos a ver la parte externa de la tierra está compuesta por una capa de material sólido llamado corteza todo en donde pisamos nosotros se llama corteza esta corteza se encuentra fragmentada en secciones denominadas placas tectónicas es como si no se tuviéramos un rompecabezas y de repente lo moviéramos y lo moviéramos poquito a poquito y separamos las piezas aproximada más o menos eso es la que las placas tectónicas dice el movimiento de las placas tectónicas cuando se mueven obviamente producen sismos erupciones volcánicas y bueno los movimientos tectónicos originan el relieve cuando dos cuando dos placas tectónicas chocan bueno pues forman lo que es una meseta una montaña o una llanura o depresión entonces la depresión es no es de la depresión de estado de ánimo es una depresión de relieve desde el relieve se moldea por la erosión provocada por el viento y el agua placa tectónica viento y agua son los culpables de que relieve se modifique sí y bueno vamos a copiar ahora estos este concepto en tu cuaderno solamente este concepto es nada más solamente este concepto vamos a copiar esto ustedes lo tienen en su en su libro bueno claramente estas preguntas y me las van a contestar también en su cuaderno bien continuamos y bueno aquí tenemos una imagen de lo que es cada una de ahora sí que de lo que de lo que les estaba platicando y si se fijan bien la montaña es una elevación obviamente de tierra es una elevación de de del relieve y es una montaña pues grande verdad la sierra son pequeñas montañitas sí que se van formando una tras otra tras otra la cordillera la cordillera prácticamente son más altas que la sierra pero prácticamente lo mismo aquí tenemos valle el valle se caracteriza por estar entre dos elevaciones como sierras y montañas o cordilleras por eso digo que vaya hermoso no es valle si para que sea un valle necesita tener una montaña una sierra de perdida una colina pero no ninguna de esas dos tienen nada de eso pues la colina pues es una colina pues una colina verdad no no es cierto la colina es una ahora sí que es un conjunto de tierra obviamente también pero de menor medida que la montaña o la sierra si es una colina pequeña es una es como una jorobita chiquita si la llanura si la llanura si ustedes se fijan es un es una planicie pues llanura o planicie y bueno ésta se caracteriza por estar todo plano obviamente y estar cerca de ríos lagos o mares y bueno la llanura no tiene ningún tipo de sierra alrededor ni tampoco lo junta un un ejemplo de llanura bueno es matamoros valle hermoso río bravo brosville harlingchen mackalen etcétera un ejemplo de valle podría ser la ciudad de méxico en la ciudad de guanajuato la ciudad de guadalajara que están rodeadas de sierras eso serían un valle la meseta es una pequeña elevación pero como que en forma de plana si a comparación de la montaña la montaña o la sierra o la cordillera siempre terminan en un en un punto bueno un virus vértice o sea están puntiagudos y es muy difícil accesar hacia lo que es el lo que es la altura de la montaña o sierra es muy difícil accesar a esas a ese tipo de terreno la meseta no la meseta prácticamente es como si hubieran trozado el cerro no y lo hubiera mucho la mitad y se quedará una superficie plana sobre sobre una conjunto de tierra no y siempre está por encima del nivel del mar la depresión si es lo contrario a la meseta quiere decir que prácticamente es precipicio cañones etcétera se le llama depresión y siempre están por debajo del del nivel del mar y bueno esto es lo que ha sido lo que es cada una de ellas y bueno para que ustedes no se les olvide aquí tenemos lo que son las montañas y es un concepto que tenemos las montañas son las formas de relieve con mayor elevación y pendiente pronunciadas si cuando se alinean se le conoce como cordillera o sierra pues prácticamente lo mismo una cordillera y una sierra el valle a esa es aquí lo que yo les digo es o depresiones son zonas bajas de la superficie de la tierra que se encuentran entre montañas puede ser el resultado del hundimiento de la superficie terrestre causados por los movimientos tectónicos o por su erosión la erosión recuerden que es provocada por el viento y el agua exacto y llanuras y pues bueno las llanuras son superficies casi planas con pendientes suaves es decir puede ver alguna que otra sube y baja y se forman en los sedimientos acarreados por los ríos y la erosión del suelo por la elevación por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos o por antiguas montañas que se han desgastado un ejemplo son las llanuras del amazona en brasil a eso es un buen ejemplo las mesetas son formaciones elevadas y relativamente planas también llamados alti planicias o alti planos se originan por las erupciones volcánicas por la erosión o por la elevación de terrenos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas por ejemplos lagos de moreno jalisco el lago de moreno jalisco es una meseta en méxico existen este cerro que se llama mesa redonda que es también es una meseta entonces aquí tenemos la definición ya más estructurada y correcta de cada una de ellas es hora de escribir estos conceptos en tu cuaderno adelante pausa el vídeo bien seguimos el suelo que pisamos el relieve y la ubicación geográfica de un lugar influyen el clima la vegetación y la fauna asimismo originan un tipo determinado de región natural el relieve puede ser continental oceánico el primero se conforma por montañas mesetas llanuras y depresiones que ya lo vimos anteriormente el proceso que la modifican ocurre en el interior de la tierra debido a la dinámica de las placas tectónicas que originan volcanes y sismos es decir todos estos relieves los originan las placas tectónicas y también ya vimos que también el clima y bueno desgaste del relieve por el agua y el viento principalmente la erosión y bueno tenemos que los continentes y los océanos son parte de la superficie terrestre su parte sólida está formada por placas tectónicas y bueno estas son las causantes de sismos temblores y formación de montañas y volcanes ya lo llamo como anteriormente lo dijimos y bueno como actividad que te voy a sugerir es contestar la actividad del libro de geografía de la página 41 me vas a identificar qué tipo de relieve es cada una de estas figuras y claramente lo tienes que contestar en tu libro y bueno eso es todo por hoy que pases bonito día te espero la próxima semana en tu asignatura de geografía hasta pronto suscríbete a nuestras redes sociales en youtube activa la campanita y en facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mv education punto mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y vídeos educativos